Querido vicerector, el doctor Stanley Ramos, para que haga un saludo a los estudiantes. Primeramente, el saludo más cordial al compañero Marcelo Mosquera como director del área de Cultura Estética. El saludo especial también a los compañeros maestros y compañeras maestras que forman parte de esta área, a los jóvenes estudiantes, a las señoritas estudiantes. Quiero también saludar en este día a los señores padres de familia, a las señoras madres de familia que se han dado cita de contarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!